Theresa May es considerada una de las políticas británicas más astutas. Ella misma se define como una mujer absolutamente difícil. Desde que fue elegida como primera ministra del Reino Unido en junio de 2016, después de que los británicos votaron para salirse de la Unión Europea, ha sido May quien ha liderado las negociaciones del Brexit y también quien ha defendido a capa y espada el pacto al que se llegó con Bruselas. Eso la llevó a enfrentar una moción de censura. ¿Pero quién es esta política británica? May, de 62 años, estudió geografía en la Universidad de Oxford. Sus primeros pasos en política los dio en 1986, cuando se convirtió en concejala del distrito londinense de Merton, antes de volverse diputada en 1997. Entre el 2002 y el 2003, May fue la primera mujer secretaria general del Partido Conservador. Después, durante seis años, fue ministra del Interior en el gobierno de David Cameron. Después, se convirtió en la segunda mujer primera ministra del Reino Unido. La primera fue Margaret Thatcher. Pese a ser euroescéptica, May se había declarado a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Incluso hizo una campaña discreta a favor de esta. Y aunque llegó a su cargo de primera ministra con el apoyo mayoritario del Partido Conservador, hoy su liderazgo se ve minado por los desacuerdos frente al Brexit.